Señor presidente, buenos días. Presentamos esta mañana para su debate y aprobación una moción que pretende aunar, sumar y coordinar esfuerzos colectivos y establecer los cauces adecuados de cooperación y colaboración entre la comunidad autónoma de la región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, los ayuntamientos y organizaciones sociales y empresariales para la puesta en marcha de actuaciones operativas eficaces y capaces de contar con resultados satisfactorios en materia de empleo. Son muchas las acciones que desde el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional se están desarrollando con el fin de mejorar la situación de desempleo en nuestro país y en nuestra región. Desde que llegara Mariano Rajoy a la Moncloa con un programa electoral reformista y... Por favor, la presidencia ruega silencio para que pueda continuar la sesión. Prueba. Desde que llegara Mariano Rajoy a la Moncloa con un programa electoral reformista y siendo consciente de lo que necesitaba España, que eran reformas profundas y contundentes para asentar unos cimientos sólidos para una profunda recuperación económica. El Ejecutivo no ha parado de poner en marcha medidas con el fin de frenar la destrucción de empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Desde ese momento hasta ahora, el Gobierno de España no ha parado ni un segundo en trabajar por nuestro país, en elaborar leyes, planes, estrategias... En definitiva, medidas concretas que ayudan a mejorar la situación. Eran muchos los problemas que tenía España hace dos años. El sistema financiero español estaba roto. La credibilidad de nuestro país estaba por los suelos. La tasa de desempleo, y en especial la juvenil, estaba por las nubes y sobrevolando la posibilidad de un rescate por parte de Europa. Después de unos meses de trabajo, de organización de nuestro país, España es vista con otros ojos en Europa. Y aquí se empiezan a ver los primeros destellos de luz después de una dura crisis. Centrándonos en materia de empleo y, en especial, empleo juvenil, desde el Gobierno central se ha trabajado mucho y bien. Se puso en marcha hace justo un año la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con el consenso de todos los agentes sociales. Esta estrategia, que cuenta con 100 medidas concretas y un presupuesto de 3.500 millones de euros, tiene medidas que favorecen la contratación de jóvenes desempleados, así como facilidades para el autoempleo, como puede ser la tarifa plana de 50 euros para aquellos que decidan establecerse como autónomos. Viendo el resultado que ha tenido esta medida, esta tarifa plana, el Gobierno ha ampliado esa limitación. Y ahora, esa tarifa plana se puede acoger cualquier persona sin límite de edad, pagando 50 euros al mes por ser autónomo. Se ha aprobado la Ley de Emprendedores y de la Internacionalización. Se han puesto en marcha medidas como las que anunciaba el presidente la semana pasada en el debate sobre el Estado de la Nación, como, por ejemplo, la tarifa plana para la contratación indefinida de 100 euros mensuales de cotización a la Seguridad Social durante 24 meses, lo que supone una rebaja para el empresario del 75% en cada contrato que formalice. Estas medidas y muchas más se están desarrollando desde los diferentes ministerios del Gobierno y cohabitan en nuestra región con el Plan de Empleo Joven 2013-2014. Un plan que parte de la convicción de que el problema del desempleo juvenil no puede ser abordado a través de iniciativas aisladas y fragmentadas, sino de forma integral, coordinada y global, con proyectos que permitan superar todas las barreras que en la actual coyuntura económica dificultan su acceso al empleo. El conjunto de medidas que compone el Plan de Empleo Juvenil Regional contribuyen a reducir la tasa de desempleo de los jóvenes murcianos y a potenciar su participación activa en el proceso de búsqueda de empleo, fomentando la adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes que potencian sus posibilidades de inserción o promoción profesional. Es evidente que queda mucho por hacer y aún más por conseguir para los jóvenes y no tan jóvenes puedan mejorar su situación a través de un puesto de trabajo. Siendo conscientes de todo lo que queda por mejorar, es cierto que empezamos a ver la luz de estellos de recuperación económica y tenemos datos como los siguientes. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ha ayudado a 138.000 nuevos autónomos a iniciar su actividad gracias a la tarifa plana de 50 euros. Más de 350 empresas se han sumado a la estrategia. Más de 110.000 jóvenes se han beneficiado de algunas de las medidas puestas en marcha. Más de 450 jóvenes al día se benefician de estas medidas. Se han firmado 162.000 contratos indefinidos de apoyo a emprendedores. Hay más autónomos y también más empresas, como muestra el dato difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística, de que en el año 2013 se crearon más de 93.000 sociedades mercantiles, un 7,1% más que en 2012. La Seguridad Social aumenta en más de 38.000 afiliados medios en el mes de febrero de 2014. El paro registrado desciende en un mes de febrero por primera vez desde el inicio de la crisis. El paro se ha reducido en casi 2.000 personas. Es la primera reducción en un mes de febrero desde 2007. En términos desestacionalizados, el desempleo disminuye en más de 55.000 personas. Es el mayor descenso en toda la serie histórica. Desde febrero de 2013, el paro ha disminuido en 227.736 personas. Entre los menores de 25 años, el desempleo se ha reducido en los últimos 12 meses en 51.159 personas, lo que supone una bajada del 10,7%. El número de contratos crece un 14,85% respecto al mismo mes de 2013. La contratación indefinida aumenta un 6,79%. En la región de Murcia, ayer veíamos que 43 de los 45 municipios bajan el número de parados. En nuestra comunidad, el aumento de afiliados a la Seguridad Social aumentó en más de 5.000 personas en el mes de febrero. En el último año, casi 7.000 murcianos han abandonado la lista del paro. Más de 1.000 murcianos abandonan esta lista en el mes de febrero de 2014. El número de contratos registrados en nuestra región en febrero fue de más de 52.000. Señorías, vemos que ya no hablamos de previsiones, sino que hablamos de resultados. Resultados que día tras día tienen que ir mejorando, porque desde la Administración Nacional y Regional se están poniendo todos los mimbres necesarios. Llegados a este punto, hay que tener en cuenta que no solo la Administración regional y nacional están preocupadas por mejorar la situación laboral de muchos ciudadanos, sino que también son los ayuntamientos los que desarrollan diversas actuaciones de colaboración con organismos públicos y privados a fin de desarrollar políticas activas de empleo en sus municipios y con el único objetivo de luchar contra el desempleo, especialmente el juvenil. Con el fin de seguir mejorando los datos de empleabilidad en España y en especial en nuestra región de Murcia, traemos esta mañana esta moción para conseguir una integración plena de las distintas líneas de ayuda y subvenciones, que desde las distintas Administraciones públicas se ponen en marcha para desarrollar y mejorar la actividad económica. Por ello, con esta moción proponemos que se cree un grupo de trabajo con personal del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia para que ofrezca asistencia técnica, cooperación, participación y colaboración en la elaboración de aquellos planes de empleo juvenil que desarrollen los diferentes ayuntamientos. Con esta colaboración, los ayuntamientos que deseen realizar un plan de empleo tendrán la ayuda técnica por parte de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo para unificar las medidas que hay en vigor, tanto las nacionales como las regionales, así como las que deseen implantar el municipio para mejorar la empleabilidad. Los municipios que soliciten este servicio conseguirán tener un documento unificado, sin dispersión de la información. Por otro lado, entendemos que los agentes de desarrollo local que trabajan en los diferentes municipios tienen un papel fundamental, ya que podrán colaborar activamente en la creación de esos planes de empleo, así como ofrecer la información unificada a los desempleados del municipio, convirtiéndose en los coordinadores e informadores de las líneas de ayuda de las tres Administraciones. Con esta iniciativa que presentamos esta mañana, no obligamos a los ayuntamientos a que realicen un plan de empleo, sino que intentamos ofrecer la posibilidad a aquellos municipios que estén interesados en desarrollar medidas de apoyo a la empleabilidad y el autoempleo, adicionales a las asistentes que pueden contar con el apoyo de la Consejería de Educación, para que les ayuden a organizar todas las medidas de forma organizada e integrada. Para mejorar la situación del empleo en nuestro país, todas las medidas son pocas, pero en este caso son muchas las medidas que tenemos a disposición del desempleado y algunas más que tendríamos que añadir según el municipio en el que estemos. El desempleado dispone de líneas de ayuda a tres niveles y puede llegar hasta ser confuso la utilización de diferentes ayudas para una misma acción. Un joven, por ejemplo, que decide emprender un nuevo negocio puede utilizar tres medidas de ayuda de las tres Administraciones compatibilizándolas todas. Por ejemplo, la Consejería de Educación, Universidad y Empleo ofrece ayudas económicas para jóvenes que se constituyen como autónomos. El joven puede beneficiarse de estas ayudas económicas, además de constituirse como autónomo, con la tarifa plana de 50 euros que ofrece el Gobierno de la Nación. Y según el municipio en el que se encuentre, tendrá, por ejemplo, la posibilidad de beneficiarse de los servicios que ofrece un vivero de empresas. Señorías, como pueden observar, posibilidades y opciones hay. Y si además conseguimos que se constituya este grupo de trabajo para colaborar con los ayuntamientos, para conseguir una integración de las distintas líneas de apoyo, mejor. Podemos señalar al Ayuntamiento de Totana, como ejemplo, al haber aprobado en los últimos días un plan local de empleo en el que se recogen todas las medidas que un desempleado de este municipio puede solicitar para encontrar un empleo, autoemplearse o formarse para un empleo. Este documento recoge las líneas de ayuda que ofrece el Estado, la región y las que ha creado el propio municipio de Totana. Ya ha sido elaborado con la colaboración de la Administración regional, aún así sin estar creado este grupo de trabajo que hoy proponemos. El Grupo Parlamentario Popular entiende que tras la aprobación de esta moción y la creación de un grupo por parte de la Consejería se ofrezca la asistencia técnica, cooperación, participación y colaboración en la elaboración de aquellos planes de empleo juvenil que desarrollen los diferentes municipios. Se podrá ofrecer un servicio integrado de ayuda al desempleado. El objetivo último que perseguimos es hacer más fácil el camino al desempleado. Poner los mecanismos necesarios para que se creen puestos de trabajo, unificar y coordinar medidas en esta materia es una labor importantísima y más cuando nuestro fin es conseguir que cada décima de crecimiento económico en nuestra región y en nuestro país se convierta en la creación de puestos de trabajo. Como he indicado al principio de mi intervención, tenemos resultados sobre la mesa. Ya no nos movemos con previsiones, pero tenemos que seguir aportando soluciones para mejorar la situación económica. Es cierto que estos resultados pueden que no sean visibles todavía en los hogares, pero es el paso previo para que pronto las familias puedan percibir la recuperación económica y para ello, entre todos, tenemos que seguir aportando soluciones porque nadie dijo que esto fuera ni fácil ni rápido, pero ya hemos conseguido los ingredientes necesarios para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias. Para el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Añate. Gracias. Gracias.